¡Hola, mijos! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Wismichu? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Que las mentiras tienen las patitas muy cortas, Wismichu. Que al final todo se sabe. ¿Qué vídeo han sacado estos de Mali Vanili? Que dicen que ellos no robaron ningún regalo. ¿Qué es eso, Wismichu? ¿Qué está pasando por ahí? Se te está desmoronando el castillo que te habías montado. Que las mentiras tienen las patitas muy cortas. Que al final se pilla al mentiroso más que al cojo. Bueno, resumiendo. Estos chicos no robaron esos regalitos que os dieron vuestros fans. Estos chicos, como cualquier persona, vieron unos regalos que habían sido regalados por los fans en una papelera y se indignaron. Hicieron un vídeo. Lo contaron a los cuatro vientos. Pero cuando se enteró el representante, habló con él del teatro y dijo, esto no puede ser porque se va a dar mal la de Dios. Quitemos el vídeo. Pero, yo que soy un wanker de internet, de repente encuentro ese vídeo y lo pongo. ¿Por qué? Lo podía no haber puesto. Pero es que como Wismichu se metió conmigo hace tiempo, ahora yo me meto con él. ¿Ves? Acción, reacción. Sacó el vídeo y se arma la de Dios es Cristo. Llamas de teléfono, agobio, rayada, locura. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un vídeo, venga, inventándonos que nos han robado los... ¿A quién se le ocurre esta memez? O sea, esta es la solución a la crisis. Inventarse de que alguien ha robado los vídeos. Pero es que, para estropearlo más todavía, hacen un vídeo con estos dos personajes, que son los Milly y Vanille, que son los que descubrieron los regalos. Y un vídeo que os lo voy a poner aquí, está en la descripción, para que lo veáis, donde dicen que ellos no robaron ningún vídeo. Y cuando... Y encima, para aportar más pruebas, van y ellos han grabado, cuando graban el vídeo, esto con estos dos personajes diciendo eso, ¿no? Y justo en el vídeo que han sacado, Wismichu y el otro van y cortan, donde le dicen que ellos no han robado los... Mira, es tan patético todo, tan triste, tan lamentable, que, bueno, lo único que tienes que hacer es ver los vídeos que están ahí abajo. Ha habido hasta una chica que ha descifrado el comportamiento gestual de estos dos personajes, de todos en sí, y que deja muy claro quién dice la verdad y quién no. Entonces, para todos aquellos que os habéis tragado las mentiras de Wismichu, pues allá vosotros, creedos lo que queráis. Yo simplemente me limito a las pruebas, las pruebas, las pruebas hablan, las pruebas están ahí. Que todo esto es un cuento chino, que Wismichu, ahí donde le veis, es una persona con un grandísimo ego, donde le gusta que le digan cosas chulas, pero cuando alguien se mete con él, de repente quiere cambiar la historia y quiere salir incólume e impoluto. Y no puede ser. Si tú te acostumbras a meter cera por internet, piensa que te van a meter cera a ti. Y que, perdona, que el trollismo viene de mucho antes, viene de hace años, cuando existían los foros. Ahora todo es internet, ahora todo es vídeo y tal, pero antes era por escrito y, claro, por no hablar del irquispano, donde yo ahí, pues, experimenté con el trollismo bastante. Entonces, te has metido con un master troll. Y, claro, pasan estas cosas. Pero, bueno, como es joven el muchacho, vamos a dejarle en paz. Este será el último vídeo que hable de este especimen que evolucione, que desarrolle sus cualidades, que piense un poco, que recapacite, que la posada que quiera hacer algo, diga, me meto aquí o no me meto, digo esto o no lo digo. Y ya está. Lo dicho, ver los dos vídeos que están ahí abajo en la descripción y vosotros juzgáis. Yo más no tengo que decir ya. No tengo más nada ya que decir.